Está con nosotros en línea el doctor Guido Agostinelli, economista, autor de Falacias Libertarias de la Fundación Fundus. Guido, ¿cómo le va? Jorge Chamorro, gracias por atenderme. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, en principio quería preguntarle algo, Cristina, después de todos los informes que ustedes sacaron, Cristina el sábado en la UMED dijo algo de esto y mostró con gráficos, incluso fuentes del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de la OCDE, que hay muchos mitos que son falacias, que se repiten permanentemente. Por ejemplo, yo escucho incluso a amigos míos, le tengo que estar diciendo, ¿pero de dónde sacaste vos que la inflación que estamos viviendo es exclusivamente culpa de...? ¿Usted está con manos libres, Guido? ¿Puede ser? Sí, sí. Ah, porque hay un ruido, se escucha mucho ruido. Ahora sí, ahora cambió radicalmente. Bueno, mis amigos, hablando con ellos así, cuando vemos un partido de fútbol, nos juntamos para comer... Y bueno, pero la culpa de todo la tiene la emisión monetaria. La emisión monetaria es por la inflación que tenemos ahora. ¿Esto es así? No, a ver, lo que nosotros decimos en el libro de las falacias libertarias justamente es ver todas las posibles implicaciones de la inflación. Sin lugar a dudas, cuando uno emite mucho dinero por la propia ley de oferta y demanda, tiene una mayor presión y los precios tienen una mayor presión y tensión para llevarlos a una suba. Eso es cierto, eso es completamente cierto. Lo que está mal es sencillamente decir que esa es la causa de la inflación. ¿Por qué? Porque, por nombrar solamente uno de los ejemplos, si a nosotros nos sube, por ejemplo, el valor del petróleo, que es bien que nosotros importamos, sube su valor en precio internacional y nosotros importamos ese bien, vamos a estar de cuenta, ahí lo que va a ocurrir es que vas a tener una inflación que no depende necesariamente de que vos hayas emitido o no más dinero. Entonces, después están los componentes especulativos, los componentes inerciales de la inflación, los contratos, cómo los tenemos atados y cada cuánto se van actualizando, lo que hoy estamos viviendo en términos de alquileres, la evolución del dólar. No hablar del tipo de cambio es algo central en Argentina, más en Argentina que es una economía extranjerizada. Nosotros somos un, digamos, cuando nos separan una góndola de un supermercado, los principales bienes que consumimos son bienes de empresas que tienen sus filiales en el exterior. Por ende, el valor del dólar también es un determinante del precio. En definitiva, no es que por emitir más va a ser algo inerte, o sea, no es que emitir no produce ninguna consecuencia, genera estas tensiones que a su vez, acompañadas por tantas otras tensiones y condiciones que tenemos, generan la inflación que tenemos hoy en día. Bueno, otro mantra, y este es, yo diría, batalla ideológica de los 30 para acá, dice la madre de todo, incluso de la emisión monetaria, de todos los problemas, es el déficit fiscal. ¿A esto qué se contesta, doctor? Bueno, el déficit fiscal, digamos, hay una, lo digo algo porque a veces parece complicado ir a los datos, y uno dice, bueno, vayamos a los datos, y parece que tenés que hacer un super estudio. Hay una página muy buena que yo recomiendo bastante, se llama datosmacro.com, que es súper sencilla, digo, porque cualquier oyente lo puede ahora entrar a la página y lo dar. Y hay, hay una sección que dice déficit, y te compara todos los países del mundo que tienen déficit. Bueno, la inmensa mayoría de los países tienen déficit, de hecho, son una total minoría, son un pequeño, de hecho, son pocos países, países que generalmente no tienen ningún tipo de importancia a nivel internacional, los que tienen superávit fiscal. E incluso, si uno los ordena, en términos de cuál, cuán grave es el déficit, Argentina no está entre los países más necesitarios de todos. Y tengamos en cuenta que la potencia número uno del mundo tiene déficit fiscal desde el año 2001 para acá. O sea, Estados Unidos tiene un déficit fiscal crónico. O sea que el déficit no es la madre de todos los problemas, sin lugar a dudas, y básicamente eso es sencillamente porque se quiere imponer una ideología de recorte de gasto público, porque evidentemente no están a favor de la distribución del ingreso, o de ejercer una buena distribución del ingreso, y entonces se usa el déficit como un latiguillo más, pero en realidad es moneda corriente en todos los países del mundo, casi todos. Claro, lo que no se quiere hablar de cómo superar estos temas mirando el ingreso. ¿Quién pone la plata de la torta de la riqueza, no? Exacto, exacto. Que eso generalmente se logra vía presión impositiva, tengamos en cuenta las palabras, ¿no? Presión impositiva, eso tiene una connotación negativa. Pero sí, a través de los impuestos, que como bien adelantaba justo antes de preguntarme, no es mayor, digamos, el componente de impuestos. Sobre todo, pero ahí en Argentina no es ni por las tapas, además a todo el mundo. Bueno, esto, perdón Guido, perdón que interrumpa, pero esto es muy importante porque es el otro mantra que compra, incluso el quiosquero que voy yo, o la señora que me vende la fruta, lo que pasa que este país tiene una presión impositiva, o dicho con otras palabras, acá te revientan con los impuestos y entonces somos uno de los países que más impuestos pagan en el mundo. Primero, si esto es verdad, y segundo, ¿cuál es la realidad de esto? No, primero que esto no es cierto, primero que esto no es cierto, no somos los países que más presión tributaria tenemos, que más pagamos impuestos, eso no es verdad. Yo entiendo que son estos latiguillos que siempre pegan, ¿no? Porque uno dice, bueno, acá pagamos mucho impuesto, ¿quién va a estar en desacuerdo con bajar impuestos? Uno los impuestos lo ve como algo negativo, entonces naturalmente queda bien gritar a los cuatro vientos, bajen los impuestos, ¿no? Pero lo cierto es que no tenemos una alta presión impositiva, lo que sí tenemos, y esto no ha sido modificado por los gobiernos sucesivos que tuvimos, es un sistema tributario muy regresivo, es malo el sistema tributario que tenemos en Argentina. Cuando uno lo compara incluso contra Estados Unidos, Estados Unidos tiene un sistema tributario más progresivo que el nuestro. O sea que en realidad lo que nosotros tendríamos que hacer es que justamente los que más tienen paguen más impuestos. Apenas si pudimos hacer tímidamente el impuesto extraordinario a las grandes riquezas, fue apenas un año, que es un impuesto que en realidad debiera quedarse, digamos. Entonces, cuando uno piensa en términos, cuando alguien nos plantea, bueno, en realidad acá se pagan muchos impuestos, ahí lo que habría que plantearse es, bueno, la persona de la pie, o una persona de bajos recursos, ¿cuántos impuestos en definitiva paga? O sea, paga el IVA, fundamentalmente, en lo que consume, y bueno, ahora está el tema de la devolución del IVA, que no es un tema menor, pero supongamos incluso que nos vamos atrás antes de la devolución del IVA, no hay otros grandes impuestos que pague una persona de bajos recursos o recursos medios, sino que por el contrario, aprovecha más lo que son las subvenciones, por ejemplo, en el transporte público, o los subsidios, perdón, en el transporte público, en los bienes que, en la luz, gas, en todos los servicios públicos que consume, que es lo que termina pagando el impuesto. Esto no se ve, ¿no? Entonces uno dice, ah, no, bueno, porque yo pago un montón de impuestos, bueno, pagás el IVA, y después, por otro lado, usás el transporte público. Cuando haces la cuenta, nosotros la hicimos desde Fundus, hicimos la cuenta, bueno, ¿cuánto pago de impuestos y cuánto en realidad recibo mediante subsidios? Y en realidad, los de bajos recursos nos da que recibimos más por subsidios que lo que pagamos de impuestos directos como el IVA. ¡Qué interesante! Tomando esto, que encima, suponete que vos agarres y digas, no, bueno, el IVA es muy alto, 21%, bajémoslo. Bueno, ya hubo experiencias en Argentina. La última fue con Dualde, que se bajó al 19%, también Macri hizo un experimento parecido. Cuando nosotros tenemos baja del IVA, lo que nosotros nos encontramos en una economía extranjerizada y concentrada como la argentina, que eso se va a precio. O sea, que si nosotros ahora, supongamos que venga alguna genialidad de mi ley, asuma el gobierno y diga, bueno, ahora el IVA en vez del 21 va a ser el 10,5. ¿Qué pensamos que va a pasar con los precios? ¿Que van a bajar ese 10,5% de diferencia? No, porque justamente tenemos todos los mercados muy concentrados. Entonces, lo más probable es que eso lo termine absorbiendo la empresa que fija el precio. Bueno, de hecho, doctor, el martes pasado, el doctor Osvaldo Bazano, titular de Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores, nos dijo en este programa que el lunes mismo de la devolución del IVA, los grandes cadenas de hiper y supermercado habían aumentado entre el 15 y el 20% los precios sin ninguna razón porque no les afectaba los costos. Así que imagínese si lo hacen cuando no les afecta lo que será como usted cuenta en la cadena, ¿no? Por eso, digamos, es bastante inocente pensar que acá los precios están fijados porque tienen altos impuestos. Eso no ocurre así, no pasa. Y justamente si uno hace una baja en positiva, no va a frenar el tema excepcional. Acá justamente el problema es, a raíz de lo que plantean los libertarios, es en realidad si uno se quiere poner más en promercado, justamente acá lo que falta es más mercado, más competencia, no menos competencia. Sí, el otro día lo escuchaba a Martín Tetás en la... Impresionante fue, ¿no? Aparte de la fake news que quiso instalar de que él estaba calificado para que le devuelvan el IVA, cosa que se mostró que era una mentira, lo habrá escuchado usted como economista, le habrá llamado mala atención. Dijo, una política progresiva de impuestos sería bajar las retenciones, porque dijo de esa manera las agroexportadoras harían el efecto derrame, contratarían más... Mejoraría el salario. Realmente nos toman de estúpidos. Son cosas... No, pero aparte son cosas que, por suerte, los que estudiamos economía ya tenemos experiencia reciente. A ver, Macri en el año 2016 cumplió, hizo algunas bajas de las retenciones. Tal cual. Y justamente lo que tuvimos como resultado, ¿cuánta gente se contrató el sector agropecuario a raíz de la baja de retenciones? Cero, ninguna. No hubo ninguna contratación de personal. Y por el contrario, el auto que más se venía vendiendo era el Volkswagen Gold. ¿Y cuál pasó a ser el auto más vendido? La Hilux. Claro. Entonces, en realidad lo que termina pasando es cuando uno lo vuelca al sector agropecuario, al sector que ya tiene excedente, uno le da un excedente mayor, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a comprar dólares o va a comprar bienes de lujo? Este es el problema de no entender cómo funciona la economía. Esto es lo más grave, digamos. Y si todo ese dinero pudiera volcarse a la gente de menos recursos, incluso no te estoy hablando de algo ideológico. Si querés un tema de reactivar la economía, que esto ya lo planteó Keynes hace muchos años, justamente quienes tienen una mayor propensión a consumir, o sea, quienes vos le das dinero y tienden a consumir más que ahorrar, son quienes te van a dinamizar más la economía. Entonces, si en vez de volcar todo este dinero a la quita de retenciones, lo que hacemos es hacer como se está haciendo ahora, la devolución del IVA, lo que va a hacer es que esto generalmente tiende a dinamizar la economía y no a estancarla. Qué va, qué dato, qué impresionante. Otro mito, doctor, que quiero saber. Cristina el sábado dejó claro esta propuesta de mi ley de bajar 15 puntos del PBI el gasto, y Cristina mostró que si bajaba 15 puntos del PBI directamente no había gasto en la Argentina. O sea, el ingreso y el gasto es más o menos 15. Si borraba 75 mil millones de dólares de un saque, no había ni policía, ni maestro, ni juez, ni nada. Ahora, ella mostró que hay un porcentaje que casi llega a 5 puntos donde hay subsidios económicos a grandes empresas. ¿Esto es así? ¿Lo tienen visto? Sí, sí, hay subsidios, digamos, tanto a grandes empresas como también lo que son los subsidios de los servicios, que eso me parece que es lo que va a influir directamente en lo que la gente usa, digamos, gasta. A ver, no es algo menor pasar de pagar un transporte de 50 pesos a pagarlo 1.100 pesos. Eso es salario, lo que denominamos salario indirecto, que se enoja mucho de libertarios. Nosotros estamos bastante activos en redes con Palacios Libertarios, en Instagram, en YouTube, en todos lados. Y se enojan, dicen, no, el salario es lo que te dan, el salario es lo que te pagan empleador y punto. Bueno, el concepto de salario indirecto son justamente todas las prestaciones que te da el Estado y que vos no pagás. Si el boleto de tren está en 1.100 pesos y vos le pagás 50 y pico de pesos, pues ahí te estás ahorrando un montón de plata. Que en realidad te la estás ahorrando vos y se le está ahorrando también a tu empleador que si no te tendrían que aumentar el sueldo para que vos van a ir a trabajar. O sea que eso conforma el salario indirecto. El uso de los servicios públicos es lo mismo. Y todo esto, mi ley, dice que lo va a eliminar. Que va a eliminar los subsidios. Entonces, si elimina estos subsidios, claramente lo que vamos a tener, por más de que incluso nos mienta diciendo que no va a tocar los salarios, ni las jubilaciones, lo cual es mentira. Pero vamos a creerle lo que él dice, un segundo, aunque sea. Ya nos va a tocar el salario por esta vía. Sacando los subsidios, ya nos toca los salarios por esta vía. Nos va a costar más caro el bondi, nos va a costar más caro la luz, nos va a costar más caro el agua y en definitiva nos va a quedar menos plata en el bolsillo. Eso en definitiva es una apuesta. Me queda un minuto y la última pregunta que no quiero dejar de hacerle. ¿Cuál es el motivo de la inflación entonces de tres dígitos que estamos teniendo en la Argentina? ¿Cuáles son las causas que ustedes han visto que hoy se puede decir y no estos mantras de la ortodoxia? Sí, como todo proceso complejo es multicausal. Yo creo que hay un gran proceso inercial, hay un gran proceso también especulativo y fundamentalmente lo que está pasando ahora es que el dólar oficial perdió referencia, por ejemplo, en materia de bienes importados. Entonces, actualmente al no poder pagarse los bienes importados al tipo de cambio oficial o al encontrarse con muchas dificultades, lo que ocurre es que están tendiendo a ajustar esos costos al dólar MEPA, al dólar CL, que son los dólares alternativos. Esta escasez de dólares es la que explica en definitiva el salto inflacionario que estamos teniendo. O sea, en la Argentina el dólar en la inflación juega un papel preponderante, ¿es correcto esto? Yo creo que sí, que es preponderante. Yo creo que por eso es el único éxito que tuvo la convertibilidad fue el no tener inflación. Con el 1 a 1 no soy un defensor de la convertibilidad, digo, también hay que tener cuidado con estas cosas porque es el silencio de los cementerios, ¿no? No tener inflación y tener una crisis fenomenal. Pero hay que decir que en términos de inflación y lo de la globalización, que daría para mucho más, que propone mi ley, también en un mediano plazo podría ser antiinflacionario. Es cierto, digamos. O sea, si uno destruye toda la industria, si uno destruye la economía, naturalmente puede llegar a dos, tres años, no el primer año, el primer año en Ecuador, por ejemplo, la inflación fue casi el 10%. Puede llegar en tres, cuatro años, puede llegar a un proceso sin inflación, incluso deflacionario, pero a costa de una pobreza fenomenal, desempleo y un salario por el piso. Impecable, doctor. Lo vamos a seguir llamando porque la Fundación Fundusa está haciendo unos trabajos muy, muy buenos que servirán de poner un granito de arena. Obviamente esto no va a salir en Clarín ni en La Nación, pero por lo menos vamos en las redes y en todos lados replicando este magnífico trabajo de ustedes. Le agradezco mucho. Saludos, doctor. Muchas gracias. Gracias. Guido Agostinelli, economista, jefe de Fundus, derribando mitos, ¿no? En la Argentina no es exclusiva ni la emisión monetaria, ni el déficit. Somos un país medio en carga impositiva. Brasil tiene más carga impositiva que nosotros. Perú, más carga impositiva. Así que mucho verso, ¿eh? Como se ve, los temas son mucho más complejos, más difíciles de solucionar, lo que no quiere decir que la gente no tenga razón y que esté enojada, ¿no? no. Pues, la gente no tiene que entenderlo.